...Canary Wine es una apuesta de un grupo numeroso de viticultores y bodegueros de Canarias... ...por generar una marca colectiva compartida a través de la denominación de origen... ...protegida Islas Canarias para reivindicar... ...la importancia histórica que en su momento tuvo el vino canario en el mundo... ...hay que recordar que entre el siglo XV y el siglo XVIII... ...la principal fuente económica de ingresos en las Islas Canarias... ...era el cultivo de la vida y la exportación del vino... ...este vino se exportaba tanto a Europa como África, América e incluso Asia... ...y se conocía a nivel mundial con el nombre de Canary... ...si hacemos simplemente una revisión bibliográfica de los literatos anglosajones de Shakespeare adelante... ...son innumerables las citas que encontramos en todas sus obras... ...en las que hacen referencia a lo que fue el Canary... ...por tanto toda esta importancia histórica es algo que queremos volver a poner en valor... ...y por eso etiquetamos nuestros vinos con la denominación de origen Islas Canarias... ...y la marca colectiva Canary Wine... ...bueno es un poco... ...forma parte de la idiosincrasia del canario ¿no?... ...el canario en general... ...tiene la autoestima no excesivamente desarrollada... ...y piensa que... ...tas cosas que vienen de fuera... ...son mejores que las cosas que tenemos en casa ¿no?... ...sin embargo el Canary Wine fue un vino que tuvo una proyección mundial... ...considerable, altísima... ...y que forma parte de nuestra cultura... ...ha sido complicado porque... ...hace aproximadamente 25 años, poco más... ...cuando se acomete... ...la renovación del sector vitivinícola en Canarias... ...intentando pues mejorar los estándares de calidad... ...intentando... ...mejorar las prácticas de cultivo... ...mejorando la comercialización de los vinos... ...pues se parte de una idea de consumo local... ...nadie pensaba que de nuevo... ...el vino canario iba a... ...volver a recuperar parte de ese mercado internacional... ...entonces bueno pues... ...a nivel local pues el vino era... ...reivindicado o solicitado por los consumidores como... ...pues vino de Tacoronte o vino de Ico... ...o vino de Wimar... ...y las denominaciones de origen se crean... ...en base a esos conceptos ¿no?... ...se hacen denominaciones de origen insulares... ...en alguna de las islas... ...y en el caso de Tenerife... ...pues se crean cinco denominaciones de origen comarcales... ...con el paso de los años pues se ha visto que... ...era un pensamiento excesivamente en corto... ...que tenía muy poco recorrido... ...y que desde el punto de vista de generar marca... ...región y generar el nombre del vino de Canarias... ...era bastante complicado... ...este fraccionamiento del sector... ...ha hecho difícil la coordinación... ...ha hecho difícil la unificación de criterios... ...ha hecho difícil... ...el generar unas demandas comunes... ...que hagan avanzar al sector... ...la apuesta de Islas Canarias... ...ha sido una apuesta por unificar... ...ha sido una apuesta por poner en valor... ...los elementos que nos unen... ...pero sin embargo ha sido una apuesta muy criticada... ...porque se ha visto como una amenaza... ...para esos intereses minoritarios ¿no?... ...afortunadamente pues... ...el proyecto es muy sólido... ...el proyecto es muy interesante... ...el proyecto genera muchos beneficios... ...tanto para los viticultores... ...como para los elaboradores... ...como por supuesto para los consumidores... ...y poco a poco pues cada vez va adquiriendo... ...una dimensión mayor... ...bueno el concepto de Canary Wine... ...es un concepto piramidal... ...de tal manera que digamos... ...en la cúspide de la pirámide... ...estarían los vinos de parcela... ...significa que en la contraetiqueta... ...vas a encontrar Islas Canarias, Canary Wine... ...si quieres la isla, si quieres el municipio... ...y si quieres el nombre de la parcela... ...el segundo nivel es el vino del municipio... ...en el cual pues puedes encontrar... ...destacado el vino del municipio... ...siempre y cuando en estos dos casos... ...siempre y cuando toda la uva... ...o sea exactamente toda... ...corresponda de esa parcela... ...o toda la uva sea del municipio... ...y que esté además elaborada en el municipio... ...luego tenemos el vino de isla... ...en el cual tú puedes decir por ejemplo... ...te encuentras en la contraetiqueta que dice... ...Islas Canarias, Tenerife... ...significa que el 100% de las uvas... ...están cultivadas en la isla Tenerife... ...y después tenemos el vino regional... ...el vino de Islas Canarias... ...que se pueden utilizar uvas... ...de una isla y de otra... ...sin ningún problema... ...igual que por ejemplo... ...en Rioja... ...tú con la etiqueta de Rioja... ...puedes coger uvas... ...que estén en la provincia de Navarra... ...o en la provincia de Logroño... ...o en la provincia de Álava... ...y las puedes mezclar... ...y no pasa absolutamente nada... ...porque todos estamos al concepto de Rioja... ...parece que mezclar uvas de Logroño... ...con uvas de Álava... ...no es ningún pecado... ...y está bien... ...y toma un dolor perfecto... ...y nadie ni se lo cuestiona... ...en cambio pues... ...hacer un vino con uvas de Lagomere de Tenerife... ...puede ser un sacrilegio... ...yo... ...son cosas que me parecen... ...absolutamente de mente corta... ...absurda... ...y que no tienen ningún sentido... ...son en general... ...bodegas... ...muy dinámicas... ...bodegas que ahondan... ...en la búsqueda de nuevos vinos... ...en la búsqueda de nuevas variedades... ...en la búsqueda de nuevos mercados... ...que son bodegas muy inquietas... ...en la búsqueda de la exportación... ...son bodegas que trabajan también... ...en general mucho... ...con el tema del enoturismo... ...y como son bodegas que buscan... ...nuevas oportunidades... ...que buscan hacer crecer su... ...empresa, su negocio... ...por eso forman parte de este proyecto... ...estamos vendiendo desde Nueva Zelanda... ...Japón, China, India... ...Tailandia... ...en todos los países de Europa... ...en todos los países de Norteamérica... ...o sea que... ...poco a poco se van recuperando mercados... ...y año tras año... ...se va recuperando sobre todo... ...prestigio y reconocimiento ¿no?... ...ya a nadie le extraña ver... ...en los mejores restaurantes de Nueva York... ...que en sus cartas... ...haya varias referencias de vinos de Canarias... ...o en los mejores restaurantes de Londres... ...que en sus cartas estén presentes... ...distintos vinos de Canarias ¿no?... ...eso hace unos años era... ...poco menos que un asombro... ...y hoy es una realidad... ...yo creo que hay un falso tópico... ...el vino de Canarias es realmente... ...en relación calidad precio excelente... ...y es un vino barato... ...para la calidad que tiene... ...recuerdo... ...pongo como anécdota... ...mi hijo... ...hace dos años... ...estuvo haciendo una estancia... ...como enólogo... ...en una bodega en Borgoña... ...porque se dedica ahora... ...a ir haciendo estancia... ...en diferentes bodegas... ...por todo el mundo... ...para conocer cómo... ...cómo se trabaja... ...y llevó un vino... ...que elaboramos nosotros... ...que es... ...vijariego blanco... ...fermentado en barrica... ...al estilo del chardonnay de Borgoña... ...lo dio a Catar... ...con... ...con la familia de acogida... ...de la bodega... ...todo el mundo decía que... ...lo hicieron con botella tapada... ...y todo el mundo decía... ...que era un chassam Montrachet... ...un chardonnay de los buenos de Borgoña... ...eh... ...claro... ...se quedaron asombrados... ...cuando vieron que era Tenerife... ...y se quedaron asombrados... ...cuando el precio medio... ...de un chassam Montrachet... ...pues está en 50, 70 euros... ...y el precio... ...del vijariego blanco... ...fermentado en barrica de Tenerife... ...vale 7... ...entonces... ...que lo confundan en calidad... ...y que costemos el 10%... ...yo creo que es una prueba clara... ...y evidente... ...de que es un falso tópico... ...el decir que los vinos de aquí son caros".